El día 31 de agosto la universidad abre sus puertas, así llamamos a este evento que ya está, digamos, instituido dentro de la universidad, en donde nosotros lo que hacemos es recibir a todos los estudiantes de los últimos años del secundario y a personas que estén interesadas en recibir información de las diferentes carreras que componen la universidad. Además, hacemos visitas guiadas, los llevamos para que conozcan las principales oficinas o accesos a los cuales ellos van a tener como primer contacto durante el ingreso. Y iniciamos, digamos, esto con un taller de reflexión vocacional, o sea, la importancia de estos procesos de elección vocacional, que es lo que como estudiante secundario del último año, tenemos que tener en cuenta al momento de hacer una elección y después sí hacemos la información de carrera.